En Santiago de Cali se realizará la versión número 19 del Mundial de Atletismo Sub-20 que tendrá la participación de deportistas de 170 países. Comenzaron desde hoy los campamentos virtuales con los atletas colombianos que este año buscarán las medallas en esta competencia. Lo mejor del atletismo juvenil se disputará el título mundial, evento que se realizará en suelo colombiano. El Mundial de Atletismo Cali 2022 es el campeonato más importante del mundo en la categoría juvenil por 175 países, los mejores atletas del mundo y la tecnología. El Mundial está pactado para el mes de agosto. Sin embargo, el telón de la cita orbital se abrió con el campamento virtual de entrenadores y atletas. Iniciamos el campamento con los entrenadores virtual tendiente a construir un plan estratégico y un plan de acción para tener medallistas y finalistas como lo ha venido acostumbrando el atletismo colombiano. Laura Martínez es una antioqueña que ya consiguió la marca para estar en Cali 2022. Con 17 años, tiene un recorrido que va más allá de las pistas. Estuve en el Suramericano Sur 18, que se realizó en Paraguay, siendo campeona suramericana en la prueba de 100 metros planos y en el releo 4%. También estuve en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Cali, obteniendo la medalla de oro en el releo 4%. La Federación Colombiana de Atletismo espera contar con más de 30 atletas clasificados. La Federación Colombiana de Atletismo